Los quesos artesanos de la Sierra de Cádiz, nuevo libro de Antonio Orozco y de Irene. Bueno Antonio, explícanos un poquito, háblanos sobre todo del libro y qué es lo que ofrece. Pues el libro ofrece una sierra en palabras, ahí escritas todas en texto. El libro nos ofrece muchísima tradición, muchísima cultura del queso, paisaje, ganado, la cabra, la oveja... ...y nos ofrece muchísimas recetas, todas con queso, auténticas cocitas del queso. Porque nuestra sierra no tiene platos tradicionales de queso, entonces hemos intentado sacar platitos... ...que podamos hacer en nuestra cocina con nuestros quesos de la Sierra de Cádiz. ¿Dónde se puede adquirir, Antonio? El libro se puede adquirir en Diputación, el libro está editado por Cultura de Diputación... ...y se adquiere en Diputación. Ahora mismo se está adquiriendo en los eventos que se están realizando con el tema del libro... ...pero luego se van a adquirir en librería. Bueno Antonio, sabemos que eres un hombre de reto, yo te voy a proponer en este día un reto... ...que a ver si en tres minutos nos puedes preparar tres recetas. Si te parece nos vamos hasta el centro del Instituto Alminares donde eres profesor de cocina... ...y bueno, nos enseñas ese reto, ¿no? Preparamos tres recetas rápidas, ¿no? Venga, fenómeno. Mira, pues vamos a utilizar tres quesos distintos, ¿vale? En dos recetas de ellas llevan los mismos quesos y una lleva un queso independiente, distinto. Llevamos un semi curado, ya lo llevo troceado, un semi curado de cabra, un curado de oveja... ...y un curado de cabra también, ¿vale? Llevamos los tres tipos de quesos más típicos aquí de la Sierra. ¿Vale? ¿Que esto lo podemos empezar ya? Venga, espérate, vas a comenzar el reto, coméntame el segundo tipo de queso... ...y ya después te ponemos el cronómetro para comenzar este reto. Muy bien, en el primero va ese y en el segundo van igual los tres tipos de quesos. Como una fundí y en el tercero vamos con un queso curadito que va de oveja simplemente, ¿vale? Venga, pues preparado, como se suele decir, listo, ya, comienza el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sitio de queso fantástico pues muchísimas gracias antonio por habernos bueno sobre todo por haber conseguido este reto y para nuestro programa de media ración fantástico muchísimas gracias a vosotros y a disfrutar con el queso de la sierra de cádiz exactamente bueno pues yo con tu permiso con todos los que nos están viendo en el día de hoy yo me voy a quedar aquí con antonio disfrutando de estos magníficos sobre todo esta fundí que me ha encantado y no no te puedes ni imaginar el olorcito que tenemos aquí a queso